Por todas las amiguitas Las trevitas que arrullé toda la noche Les toqué hasta el toro roche En el pie de su ventana Por todas las que están aquí conmigo Por todas las que me brindan su cariño Por todas las tristeadoras y parranderas Por aquellas que un día fueron mis compañeras Hoy brindo por todas las damas Desde la más buena hasta la más maniaca Por todas esas repugnosas niñas caprichosas Que nada les falta Por todas las que me impulsaron a ser un borracho Un caso perdido Por todas esas mamacitas Que un colchón llenaron de puras caricias Y seguimos brindando por ellas Que dejaron mis recuerdos en mi cama, en la cocina En la sala y en el suelo Por todas las que un día me apapacharon Y sin despedirse un día se me alejaron Por todas las que me apapacharon Por todas las que les vale madre que sufra Por todas las que me trataron como basura Hoy brindo por todas las damas Desde la más buena hasta la más maniaca Por todas esas repugnosas niñas caprichosas Que nada les falta Por todas las que me impulsaron a ser un borracho Un caso perdido Por todas esas mamacitas Que un colchón llenaron de puras caricias